Y muy bien, seres humanos, bienvenidos a la siguiente edición de Forza Horizon 5. Vamos a continuar la historia y yo ahora me dirijo hacia el otro lado del mapa y me voy con el McLaren Senawora 390. Vamos a continuar la misión que quedamos pendiente en el video anterior. Nos vamos a ordenar cabros, porque vamos a hacer lo siguiente. Actualmente tengo varios bloqueos. De hecho, me voy a meter acá. Aventura Horizon. Como tengo ya aquí el tema del Festival de Horizon México, esto ya lo completamos en teoría. Aquí el Apex, aquí me falta la expedición a Tulum. Ahora que vi los videos, estas ya las hicimos. Me falta el tema de la lucha de autos, que es la misión a la que voy ahora y después nos falta el Coloso. Después de eso nos vamos acá y ahí continuamos los cabros. Así que nos fuimos para allá. Estamos a 7 kilómetros en teoría. Y a todo esto el McLaren Senawora 390. Lo revolví a tunear y ahora sí corre un poco más. Lo único sí es que podríamos alargar un poco las marchas. Así llega a los 400. A ver, alargamos las marchas. Espérate, calmado. Tunear auto. Alineación de las marchas. Velocidad. Vamos a bajarle a 60. A ver, llega a 400 o no. Yo creo que de más llega a 400. A ver, a 50. Uh, 405 ya. Ahí nomás. ¡Oh, 400! En la Glorieta. Toma la segunda salida. Ja, ja. Claro que Glorieta. Yo me voy recto nomás, mujer. En 400 metros, gira a la izquierda. El McLaren le pone, eh. Le pone pero un montón. Vuelta a la izquierda. Quedó mejor hacia el McLaren, eh. Siento yo, ¿no? Gira a la derecha. Lo único malo sí es que le tuve que sacar la... La transmisión a las, eh. Cuatro ruedas. ¿Por qué? Porque a ponerle la... Esa transmisión el auto perdiable se apunta. Y por eso no corría. Ahora se la quité y llegamos a 400 pero acabado de la risa. Así que estamos llegando de los cabullos. Vamos a ver qué se teje por acá. En 400 metros, gira a la izquierda. Vuelta a la izquierda. ¡Oh! Oye, pero qué loco. El Senna es medio complicado. Ahí controlar un poco el torque. Aquí. Hasta hoy tengo el control de tracción desactivado. Por eso así me va a la mierda el Senna, eh. Bueno, hola. Hemos llegado. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, esto era por lucha de carretera ya. Esto era lo que iba faltando. Vamos a comenzar rápidamente el enséñame. Este es el campeón. Uno de los luchadores más importantes de la lucha de autos en México. Señor campeón, le puedo presentar al conductor. ¿Eso del que le hablé? ¡Híjole! Eso salió re bien. Espera, ¿qué? Eso significa que el campeón te entrenará. Pero primero debes demostrar que vale su tiempo. Tengo un auto listo. A ver, ¿esto aquí es el piloto o no? Bueno, tendrás que mantenerte a toda velocidad. La agilidad, la velocidad y la precisión son la clave para ganar la lucha de autos. Puedo hacerlo. Ya, en teoría hay que mantener los 209, ¿eh? La lucha libre mexicana es una tradición mundialmente famosa. La lucha de autos es la evolución de la lucha y las carreras. Por eso necesitas la bendición del campeón para el festival. Esto en teoría es pan comido porque este vehículo en realidad llega a los 200 fácil y se mantiene ahí, 230 creo, al máximo. Todo derecho. A la derecha. Se ha ido por la izquierda en todo caso. Curva a la izquierda. Nada mal la cámara interior. La posa de agua me desactivizó, pero al toque. México adora a sus héroes de la lucha libre. Por eso es crucial contar con la bendición del campeón para la lucha de autos. Así que tienes que pisar a fondo. Justamente pues este auto llega a 230 así clavado. Bueno, hola, bueno, hola. Eso definitivamente es suficiente para impresionar al campeón. ¡Bien hecho! El campeón está listo para aceptarte como estudiante. ¡Felicidades! Uy, sacamos una estrella todo cagado. ¿Aquí será necesario? ¿Será igual que el bocho o no? ¿Será igual o no? O a lo mejor te hacen elegir un camino. O sea, no es necesario hacer todas las pruebas. Creo que te hacen elegir una historia distinta. A ver. El campeón te está esperando para una sesión de entrenamiento. ¡Los vemos acá! Ah, ¿está bien aquí? Ah, no parece que no. Aquí solamente es... Parece que no es igual al bocho. Parece que no es igual. Ahora aquí tengo un cartel de XP. Con habla. Rompí toda la valla ahí. Mira, esto lo malo de repente de tener el control de tracción activado. Porque veículo como el Senna. Se hace medio difícil controlarlo. Uno de repente apenas aprieta el gatillo. Y el auto ya se te va. En 400 metros. Gira bruscamente a la izquierda. Ay, ¿por qué mejor no doble el toque? Acá se amarró el medio camino. Pero ¿cómo patina esta cosa? Oh. Nada mal. Pero cacho, po, weón. Apenas aprieto el acelerador y esta weón sale disparado. Oh, no. Rompí el cartel. En 400 metros. Gira a la izquierda. Ay, si me tiro por acá nomás. Caré palo. En 400 yardas. Llegarás a tu destino. Bueno, ahorramos el medio camino. A ver, vamos a continuar. A ver, vamos a ver si es así igual que el bocho. No, parece que no. Creo que aquí tengo que hacerlas todas. Aquí, ¿cuántas tenemos? Tenemos 8 misiones. Parece que sí, hay que hacerlas todas. Vámonos más. Bueno, hay tres fases de entrenamiento. Explicaré las reglas y cómo funciona. ¿Alguna pregunta? Si voy a ser un luchador, ¿no necesito una máscara? Pues sí, claro. Pero tienes que ganártela primero. Ya, ¿qué procede? ¿Qué procede? Pero antes... Ah, punto de habilidad. ...demostrar tu agilidad. La lucha de autos. Combina el espectáculo de la lucha mexicana... ...con el poder de las carreras de automóviles. Golpea las cercas. Atraviesa los campos. No te preocupes. A los granjeros les encanta la lucha de autos. No, si te creo. A ver si me voy al campo a través de la máscara, ¿vale? Ah, pero parece que pierdo el multiplicador. Parece que no sale tan rentable. Parece que el destruyente se va mejor. Buena por a Fox. Voy a cansar yo, ¿no? A ver, vamos a ver si lo cansé. El campeón parece impresionado. Pero ahora debes demostrar tu valor. La lucha de autos a menudo exige valentía y habilidad. A ver si puedes superar esto, valiente. ¡Puedo hacerlo! Estoy seguro de que puedes. ¡Vámonos! Creo que todo comenzó cuando un doble de riesgo saltó de su auto al cuadrilátero. Lo que desató la idea de la lucha de autos. El resto es historia. ¡Vámonos! ¡Vámonos adelante! ¡Mantén la velocidad! ¡Sólo los valientes pueden anotar así! ¡Oh, cuidado! ¡Parece que nos conviene mucho hacer el tema del derrapa con el freno de mano! ¡Qué derrate! ¡Qué valiente! ¡Curva cerrada a la derecha! ¡Vamos, güey! ¡Casi! ¡Un casi! ¡Si no duele, no sirve! ¡Pisa a fondo después de la rampa! Este me está todo coqueto, güey. Bueno, la habré sacado dos estrellas. No sé cuánto hice en el tema del puntos. ¡Tú contra el campeón en una prueba de velocidad! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Es como la lucha libre! ¡El primero en llegar a la meta gana! ¡Y mantente en la ruta sólo si ves bengalas! ¡Listo! Esto es una carrera literal. ¡Espectacular! ¡Se ve bueno, a lo lejos! ¡Cuidado! ¡Quiero extremo a la izquierda! No vaya a ser que esté loco. ¡Oh! Nada malo. ¡Qué buen derrape! No vaya a ser que el men de atrás de repente se tome algún atajo, güey. ¡No, ni me gané! ¡Curva a la izquierda! ¡Ni se ve el gallo! No sé de qué ruta están hablando esto. ¡Vamos a campo, traviesa! ¡No pierdas la vuelta! ¡Loco! ¡Oí que hay un atajo detrás de unos arbustos por ahí! ¡Ah, no lo vi! ¡Era acá! ¡Claro! Pensé que... ¡Uy, la cuestión no era resistente, güey! ¡Ahí estaba el atajo! ¡Písale! ¡Acelera a fondo en la recta! ¡Uy, yo jugaba que esa cuestión ahí del medio se echaba de abajo, pero no! ¡Ja, ja! ¡Oy, nada mal esto, no! ¡Espectacular la vista! ¡No, lo hiciste! ¡Le ganaste al campeón! ¡Tienes un gran futuro por delante! ¡Bien hecho! Creo que no hay duda de que demostraste que vales la pena. El campeón está de acuerdo y te patrocinará bajo el nombre de... ¡Toro Loco! ¡Vamos aquí a una estrella toda cagada, güeyón! ¡Completamente un desastre aquí con estas pruebas! A ver, ¿para dónde ahora? ¡Eso, mi Toro Loco! ¡Tu primer tiro está listo! ¡Reunámonos y vamos a prepararte! ¡Shh! ¡Tu identidad secreta está a salvo conmigo! ¡Calma! Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desactivar el desenfoque y movimiento, porque... ¿Dónde está el tema de las opciones? ¿Por qué? Porque de repente como que no veo bien. ¿Dónde está la guaya, perro? Configuración. Desenfoque y movimiento. A ver, vamos a sacar el largo. Vamos a dejarlo en corto. No, vamos a dejarlo en corto. Ahí sí. Voy a darle en continuar. Parece que ahí sí. Ahí sí. Como que sí, un poco más despejado. Bueno, igual se ve un poco medio así como pixelado. En 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Otra dimensión me hacen venir para acá con el Senna, weón. Vamos a volver con el tema del desenfoque, guay. Pero yo estaba mejor así. Vamos a dejarlo en largo. Ahí sí, se ve un poco más como zozado. Bueno, en teoría el desenfoque suaviza, pero... Se ve más borroso, pero como que se ve mejor el horizonte. Gira a la derecha. Queda un poco más difícil en el Senna, weón. En 400 metros, gira a la izquierda. Pero, weón, voy a pena. Vuelta a la izquierda. Nada mal, está el cartelito ahí. Ya, vamos a continuar los cabros. Ah, sí, tengo que hacerlas todas. Espero que esta historia va a estar un poco más larga. ¡Eso! Ya te ves como todo un guerrero del ring. Y, recuerda, no le digas a nadie tu verdadero nombre. Mientras usas la máscara, eres el toro loco. Y tampoco hables. Los combates son narrados y todo está listo. ¡A tu auto! El toro loco. Le vamos a ponerse el título, el toro loco. El combate está a punto de comenzar y tenemos a un nuevo retador. Este contenido está patrocinado por el campeón. ¿Podrá detener el legado o acabará rindiéndose? En esta prueba puedes mostrar tus habilidades. Dar algunos saltos, desafiar a la muerte. Ya sabes lo que haces mejor. Suena bastante fácil. ¡Shh! ¡No hables! Creo que era por ahí atrás. Creo que ya me fui ya. Por otro lado, nada que ver. ¿Cuánto van a hacer? 60.000 puntos para dos estrellas. ¡No hables! Ay, cuando le pone mucho que te vamos aquí. Parece que me viene por un lado, nada que ver. Llevo a 30.000, perro y lago. Llevo a 30.000, perro y lago. Ya, 10 horas. Sirvió la hueá. Lo malo sí es que aquí hay que esperar que termine el tiempo. En teoría ya, si terminaste o si llegaste al puntaje debiera terminar la prueba. Oh, nada mal el interior. 16 segundos. Ya parece que... ¡Ay, sí! ¡Qué espectáculo! Y aún no hemos visto todo de lo que es capaz el toro loco. Con la ronda completa, el toro loco pasará a una ronda de clasificación en el camino al estadio. Ah, aquí está con razón está el estadio ahí. Ya, todo calza, bueno, todo calza. Parece que la prueba final es en el estadio. Es que me da risa el tema del toro loco. ¿Para dónde ahora? Escuché que toro loco tiene otra pelea pronto. Esta vez contra otro luchador. Yo me muero de ganas de verla. ¿Todo listo para una nueva aventura? Tú y todo, Horizon México. Ya, no. Aquí negativo. Como estamos aquí con el tema de la lucha de autos... Con la lucha de autos vamos a mantenerlo nomás. Así que vamos a ir por orden. Vamos a ir por orden. Porque si empezamos a desbloquear me voy a perder. Oye, ¿a dónde estamos? Bueno, ¿dónde hay que ir? ¡Oh, a la mierda! No te creo... ¿Y por dónde me podría ir? Creo que si me voy por acá. Ah, no. Y creo... ¿A 400? No, negativo. Me voy por abajo. No. Yo creo que... Estamos harto lejos. Ah, no. Podría viajar acá al festival. Ya, vamos a viajar al festival. Sí, vamos a ver. Tremendo pique. Aquí estamos por lo menos más cerca. Estamos a 6 kilómetros. La cámara interior del Senna me da miedo porque se ve muy... Todo rápido. Es imposible mantener el auto ahí metido. Quedó muy loco el Senna. Recalculando ruta. En 400 metros, gira a la derecha. ¡Hola, amigo! ¿Has escuchado de la carrera panamericana? Me contaron sobre otro auto abandonado cerca de aquí. ¿Vamos a buscarlo? Negativo. Negativo. Aguántate, mujer. Vengo para acá con la prueba del toro loco. Gira a la izquierda. Bueno, hola. ¿Qué procede? ¿Qué procede? Lucha de carretera. Yo creo que esta va a tirar como para dos videos. La historia del toro loco. El toro loco es un profesional de verdad. Un técnico de corazón. Damas y caballeros, en la próxima lucha les presento al respetable oponente del toro loco. Oh, el nombre, weón, que le pusieron, weón. Ah, ¿qué es esto? Ven a la campana y los dos luchadores están en el cuadrilátero. Ya, esto es una carrera, literal. Parece que no es necesario. Ah, no, parece que sí. Ya, parece que aquí no es carrera libre. Hay que seguir una ruta, creo. El campo de batalla es el circuito de baja. ¿Cómo tú ganó y los profesionales? Oh, qué buena curva. El puente no es desafío para estos campeones del río. No puedo creer lo que veo. Los luchadores están escapando del río. Tiene buen control este Ford con el freno de mano. Como que se cuadra justito. Este combate está ardiente. Eso sí se hace con el Pestle 4. ¡Espectacular! ¡Qué salto! Se ve espectacular la luminaria a lo lejos. ¡Las paletas nos frenarán a estos luchadores! ¡Se acercan a la meta! ¿Quién se llevará la victoria esta noche? Oh, nada más la luz se azule. ¡Campeón! ¡Toro Loco sale victorioso! ¡La gran final! ¡Qué batalla! Pero, si creen que eso fue impresionante, solo esperen. Está chistoso, este tema con el Toro Loco. Aquí cuando sacamos dos estrellas. ¡Maravilloso! Pensé que sacaban las tres. A ver, ¿qué procede entonces? ¿Para dónde? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Híjole! Tranquilízate, Ramiro. ¿Qué sucede? El Forzudo acaba de retarte. Digo, digo... ¡Retó al Toro Loco! ¡El Forzudo! Es el némesis del campeón, ¿cierto? ¡Sí! ¡Híjole! ¡Será increíble! Yo... Yo... Le digo... A Toro Loco. A ver, ¿dónde está la hueá? Ya está... Ya está al lado del estadio. Vamos a hacer lo siguiente. Por tiempo no alcanzamos, pero vamos a continuar la historia del Toro Loco en el siguiente video. Así que eso es los cabros. Nos veremos a la siguiente edición de Barça Horizon 5. Muchas gracias por ver, amigos míos. Nos veremos en el siguiente video, chicos. Adiós. ¡Suscríbete!